bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estamos otra vez con guillermin y estamos con gael hola y vamos a reaccionar a 30 goles que no volverás a ver jamás en el fútbol honestamente es un título bastante llamativo no nos vamos a engañar la carita de eso la carita fachera facherita dice bastante no nos vamos a enrollar hay por cierto no lo dijimos en el anterior vídeo cuántos likes para otro vídeo 50 yo lo veo yo lo veo yo lo veo 50 likes yo lo veo yo lo veo pero no creo que no hay nada más que decir vamos a reaccionar ah bueno fue ahí de media volea y no está mal no que falta y como la como cambia de lado que efectivo pero eso es pura suerte no es carita no calma eso es pura suerte un sentido de plancha eso ya es suerte por aquí si te puede ir para arriba o para la mente de una cosa eso no le vuelvo a pasar en la vida eso eso fue fue mucha suerte y es no igual gol del mundial de pavar y si yo voy a eso sí que es un golazo es una locura es una locura pero que este señor cuántos años tiene 40 o algo así y sigue siendo una locura huelta hay pedrito fue una pena la trayectoria de este tío en el barça el chelsea y después ya quedó ahí como bueno uno más también se te ponen más veces la imagen corazón corazón y te ponen ahí la celebración y todo davis verga uuuh bro el otro se ha quedado rayadísimo eh el otro se dijo donde estaba no uuuh y además la la matias fernández la acabo muy bien uuuh aup nada no rompió no rompió que locura el portero ha dicho yo no se que hacer ya no fue una locura el portero era calma walvan persi esto es en el mundial del 2014 nooo es en el mundial del 2014 o no es la europopa no es en el mundial del 2014 si porque estaba casillas verdad mesutozil uuuh 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 jordi quien es jordi no soy el niño rabona vale a ver pero a mi me parece que esto np vale pero espera no jordi np no pero la han puesto por poner y se sacó el niño ostras hombre pues es un golazo en verdad eh es la chilena es que es espectacular la chilena ahora este podía haber hecho más pero es espectacular hay que darle con una fuerza y un control para darle así de chilena y luego caer luego sale y caer claro y después te rompes un rato yo ya no le he hecho huevos a desbalanzarme ama y en ley una cabeza no hay mal antes de ir para el barça el chaval vale también se hizo famoso por las filigranas señor mía uuuh pero bueno mira y para el barça y en el barça también hizo alguna buenísimo pero que la jugada viene de antes que pedla soy un llevador que pedla soy un llevador locura llevan y dos santos uuuh la vaselina chaval desde lejos mira como se llama ahí el porto lo que se tira 50 veces no pero el tío lo ha controlado que frío uuuh a este le tuvo que fastidiar mucho el bicho desde el medio campo uuuh uuuh pero es un trajo es una locura esto te da la cabeza y te furlo y te furla la cabeza y es lata bum bro pero bueno pero está bailando jiji acaba de ser espectacular mira que se ha fuñigao a cinco jiji jiji cañito 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 y el portero no llega eh osea el portero mira el defensa uuuh ay para lesionarse cañito cañito necesito echarle una jiji jiji pero es que no es mentira cañito uuuh casi se nos iba por delante uuuh pero que casi se me ha matado no no yo digo cañito eh que le daba con la cabeza con la pelota oh cañito esto es mundial esto es mundial 2014 también eh mira españita eh esto es mundial 2014 uuuh uuuh pero además piensa que 2014 ya españita no era lo que de culo uuuh 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 así me los metí a mi mi padre te lo juro no es culo si ah este es muy típico la botereta pero es muy difícil eh no ya tienes que saber dar la botereta claro pero tienes que ir centrado en pegarle al balón mira este le daba espalda un gol y entró pegadita al palo ee y entró pegadita al palo le dio de cabeza y eso fue sueldo ee vale pero eso tiene que ser uno de los goles más lejos de cabeza eh que casi me dio del campo el martín palermo Uy, fue golazo, es que se vuelve loquísimo, es que yo meto un gol así de cabeza y me vuelvo loquísimo. Yo me quito la espalda de la mano. Uy, eso es otro nivel, eso ya es por vacilar. Memphis D.Pay, Memphis D.Pay. Es lo que dijo el David. A mi me gusta lo que me dijiste. Memphis D.Pay. También te digo, ¿en qué tienes que estar pensando en el momento para darle así? Taco. Bueno, el portero también, si se menea no le pasa nada. El tío dice, me he pasado el juego. Uy, el James en el... Este sí que es el del 2014, el Mundial 2014. Qué chirlazo, Dios mío, mira cómo la pilla de pecho. Ahí viene Jamesita. Pues sí. Un saludo. Esto se lo mandamos después, eh. Cuando tengamos el vídeo subido, se lo mandamos a ver. Oliver Giroud. ¡Puf! Qué locura. Mira, como el de Pedro, del principio, pero mira, pum. Y da el larguero. Larguero, gol. Qué bonito es todo, tío. Bueno, ya sale buena. Y acaba el vídeo. Oye, vamos a decir una cosa. Yo creo que ha sido... Yo creo, sinceramente, que ha habido goles que han sido espectaculares. O sea, el último... Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por el vídeo. 50 likes por estos dos. Y nos vemos en la próxima. Un saludito. Chao. Chao. Chao.